El responsable de seguridad de la obra de construcción de la nueva plaza de Tarapoto, ingeniero Gino Silva, indicó que el grupo de construcción que se encontraba protestando estaba manipulando a personas y vulnerando derechos. Indicó que la empresa reciba personal para trabajar siempre y cuando cumpla con todos los requisitos. Para comenzar, no es una protesta, ya, no es una protesta lo que se está fomentando. Lo que acá se está haciendo es vulnerar el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas. Yo creo que toda persona somos libres de buscar un propio trabajo donde mejor nos parezca. En este caso, el consorcio Tarapoto es una empresa constituida legalmente bajo los reglamentos sustituidos que manda nuestro Estado peruano. Tenemos 25 personas, por lo cual, como le dije antes, usted va a ingresar a obra junto con mi persona, porque yo le estoy autorizando, para que usted personalmente ingrese y ponte y solicite el DNI a cada trabajador y para que usted se desmienta como medio de prensa, que dicho consorcio, ya tenemos casi como algo de 30 obreros, entre operarios, peones y oficiales. Y también tenemos vigías. Y esas personas son netamente de acá, de la ciudad de San Martín, de esta región. Como también contamos con personas que están agremiados a un medio de sindicato. Nosotros como empresa no discriminamos a ninguna organización constituida. No discriminamos a ninguna persona que sea común, hombre o mujer. Bienvenido. La empresa tiene una política, tiene un reglamento interno, y por lo cual, toda persona que ingresa a obra tiene que pasar por medio de un filtro, como manda la Zonafil. Toda persona que ingresa a obra tiene que tener unos documentos que le acredite que esa persona haya estado laburando en otras empresas conforme el rubro de construcción civil. Pero sin embargo, el grupo de construcción que ustedes ven allá, que dicen ser organizaciones, son personas que están manipulando a personas inocentes. Están vulnerando sus derechos de las personas inocentes. Porque creo yo que acá en el Perú, y en mi país, hay personas que somos libres de escoger nuestros propios trabajos. Si yo quiero, puedo venir a trabajar en la tienda Topitó. Si yo quiero, puedo venir a trabajar en la obra. Si yo quiero, puedo venir a buscar mi trabajo donde sea. Pero sin embargo, ahí a esas personas humildes, gente de poco conocimiento social, les están manipulando el cerebro con esta finalidad. Si no eres sindicalista, no vas a entrar a obra. Si no eres sindicalista, no tienes un permiso a obra. ¿Quiénes son ellos para que vulneren el derecho de esas personas? ¿Quiénes son? ¿Por qué se vulnera el derecho de esas personas? Y eso es lo que nosotros como empresa no queremos. ¿Se está generando puestos de trabajo? Sí se está generando puestos de trabajo. Pero se está generando puestos de trabajo conforme a las personas que son, bajo sus capacidades, que incluyen en su yo personal. Pero esas personas, como usted ha sido testigo, yo salí a pedirles currículos. Salí a decirles, a ver, ¿quiénes de ustedes quieren trabajar? Les he pedido el currículo. No cuentan con los temas que nosotros requerimos. Tienen antecedentes, algunos de ellos tienen antecedentes penales. Otros no tienen el carnet de red. Nosotros como empresa estamos solicitando que si una persona quiere venir por sus propios medios a buscar un tema de trabajo, nosotros como empresa lo pedimos lo siguiente. Tiene que contar con sus tres vacunas, que es el tema de COVID-19. Tiene que contar con su carnet de red, que acredita que es totalmente gratis, que le da la Dirección Regional de Trabajo acá en San Martín. Y ese carnet de red identifica a cada trabajador si es que ese trabajador tiene algún proceso judicial, penal o policial. Tercer punto. Le pedimos el certeadulto, que también es un trámite gratis, que les da el Ministerio de Dirección Regional de Trabajo. Pero, sin embargo, el sindicato... Dicen por ahí personas que están vulnerando sus derechos en el tema de cobro. A mí no me consta que los señores están cobrando. No me consta como profesional. Pero sí se escuchan muchos rumores. Y eso no se debe permitir. Acá, la empresa está decidida a trabajar con personas, netamente, que sean sanmartinenses o algunas personas corajas, que vienen por un fin de lucro a trabajar. No vamos a trabajar con personas que nos extorsionan. No vamos a trabajar con personas que nos vengan y nos falten el respeto. Porque nosotros como empresa no estamos faltando el respeto. Pero, sin embargo, ellos están vulnerando el derecho de los trabajadores. Y a Dios se agradece, ¿verdad? Se agradece el apoyo de la Policía Nacional de Perú, que nos está brindando la seguridad. Porque los señores habían obstruido el ingreso de las personas, así como usted mismo ha sido presente, usted como periodista, lo miró, lo notó y lo palpó. Y eso es lo que no queremos, señor. Para conocer más de cosas.